Ya conoces este ritmo Pues claro, es Costa Brava de Veracruz Ay como quisiera volver a empezar, volver hacia atrás Borrar el presente, olvidar la gente, dejar la maldad Volver esos días de aquella infancia en el arrabal Aunque sin juguetes a veces llorando, que felicidad Volver a ser niño y nada pensar, hacer travesuras pero sin maldad Andar corredeando, brincar sin parar por aquel lugar Volver a ser niño y nada pensar, hacer travesuras pero sin maldad Andar corredeando, brincar sin parar por aquel lugar Quiero que vuelvan los días felices Quiero que vuelvan los días felices de mi niñez Quiero que vuelvan los días felices Quiero que vuelvan los días felices de mi niñez Y esto es pa' que tú la goces Irineo Molina Jejepa Ay como quisiera volver a empezar, volver hacia atrás Borrar el presente, olvidar la gente, dejar la maldad Volver esos días de aquella infancia en el arrabal Y aunque sin juguetes a veces descalzo, que felicidad Volver a ser niño y nada pensar, hacer travesuras pero sin maldad Andar corredeando, brincar sin parar por aquel lugar Volver a ser niño y nada pensar, volver a ser niño y nada pensar, hacer travesuras pero sin maldad Andar corredeando, brincar sin parar por aquel lugar Quiero que vuelvan los días felices Quiero que vuelvan los días felices de mi niñez Y esto va para que la gocen, allá en la Unión Americana Jejepa Y la niña Dominando y controlando Muévelo Rafa Échale niño Música Música Música